Hola amigos de Sociales TV, ¿cómo están? Buenas noches. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Pues, ¿quién de ustedes no ha tenido en su familia un compañero, un familiar, su pareja, que es un poquito diferente, verdad? O, ¿se acuerdan cuando estábamos en la primaria que a los niños les decían, ay, este es diferente, o ay, el rarito, el nerd? Pues hoy vamos a hablar precisamente de ciertas características de estas personas o personalidades, pero nada más y nada menos con la especialista Mirna Méndez. Bienvenida, Mirna. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Vin. Muchas gracias por invitarme y que pueda hablar yo de este tema a muchas otras personas que a lo mejor va a ser la primera vez que lo escuchan y para otros a lo mejor va a ser ya un nuevo conocimiento el día de hoy. Sí, se le llama TEA, ¿cómo se le llama? Trastorno, síndrome, pero ¿qué es el Asperger? Bueno, primeramente, el manual que indica de manera internacional que clasifica los trastornos y los síndromes se llama comúnmente DSM y va teniendo actualizaciones. El que está vigente inició su vigencia en 2013, aproximadamente siempre tiene una vigencia de 10 años, entonces todavía podríamos decir que estamos utilizando ese manual para que los psicólogos clínicos puedan hacer su diagnóstico o también en el área médica, los que se dedican a la psiquiatría también son los encargados de utilizar este tipo de manual para poder hacer un diagnóstico. Entonces, en el manual anterior del 2013, está dividido entre Asperger y autismo como si fueran dos trastornos diferentes. En el nuevo manual, que entró desde el 2013, están incluidos ahora en un espectro. Entonces, ahora cuando los especialistas diagnostican, dicen que es trastorno del espectro autista. Y en algunas anotaciones de este manual indica que antes se le llamaba Asperger a ciertas características que presentan en el nuevo manual, lo hacen, hacen la referencia pues de que antes se le llamaba así. Entonces, actualmente, si un especialista diagnostica con el manual actual, tendría que decir trastorno del espectro autista. Si alguien que no está tan actualizado o algunos es por la comodidad de tener el diagnóstico con otro tipo de documento, entonces utilizan el anterior. Pero sí hay diferencias en cuanto a que ahora está incluso clasificado por niveles de ayuda que necesita la persona o también qué tan afectado está su interacción social y su comunicación. No más, este, qué interesante esto, ¿verdad? Es que este es un tema especial que tenemos que aprender todos, que tenemos que dar a conocer para que todos entiendan muy bien cuando una persona, este, un niño, unos chiquitos, pues tienen estos síntomas, estos, ¿cómo se le puede llamar? Podemos llamarle conductas, podemos llamarle rasgos también, cada uno lo puede llamar. Entonces, sí, entonces, ¿cómo, Mirna, este, reconocemos o identificamos que tengan estas características desde chiquitos? ¿Se puede? Sí, claro que sí, incluso ya están habiendo más, pues, algún tipo de test que se hacen. También la mamá contesta, pero sí se hace referencia incluso ya hasta bebés. Todavía no está totalmente en todo porque es muy natural, pues, que en el momento, por ejemplo, una de las características en el momento en que la mamá está amamantando, el bebé, pues, voltea, este, tiene cierto contacto visual y un cierto tipo de comunicación con su hijo, ¿no? O sea, mamá e hijo tienen cierta comunicación en ese momento. Se da, se da cuenta. Se dan cuenta. Y otros puede ser que absolutamente, solamente están cubriendo su necesidad de alimentación y no importa quién tenga la cara de ese cuerpo, ¿no? Ah, entonces, nada más es para ellos. Es como un egoísmo, pero no es egoísmo. Ellos ya es su comportamiento. Bueno, ese podría ser uno de los primeros indicios. No es para todos igual, ¿verdad? Hay que hacer una serie de pruebas y cuestionamientos, pues, ¿verdad?, de situaciones también para ver si el ambiente está siendo el favorable para estimular al pequeño. Entonces, son muchos detalles. Ese podría ser, están basándose, pues, también otros estudios en la mirada. También están haciendo algunos estudios de hacia dónde ve, qué está viendo, para ver si realmente está teniendo la atención con la persona o no. Entonces, esos son otros estudios. Hay muchas, muchas líneas de investigación y muchos estudios tratando de encontrar cuáles son las causas y cómo detectarlo a tiempo. Entonces, hay muchas investigaciones que se están haciendo al respecto. No podemos guiarnos por una sola hasta que, pues, no haya un determinado tiempo que pueda ya asegurarse la prueba. Y, pues, es que en bebés también puede ser un poquito complicado. Y es analizar, porque también si el bebé no te quita la boca de la teta, pues, bien tragón, ¿no? También, o sea, puede ser diferente. Pero, bueno, ya me salí del tema. A ver, continuamos. Sí, sí. Este, hemos visto en la historia que también ha habido celebridades, ¿no? Que han tenido como Einstein. Ah, sí. Este, ¿quién? Messi. Bill Gates. Bueno. ¿También es cierto eso? Eso no lo puedo asegurar yo. Ajá. Pero simplemente es, se basan en las conductas que las personas observan de ellos y a lo mejor tienen conocimiento sobre, sobre lo que es el trastorno. Y entonces, ellos determinan que, que tiene, diagnostican, ¿no? Las personas diagnostican a lo lejos. Entonces, especialistas o no lo diagnostican. Entonces, no podemos nosotros asegurar quién. Sin embargo, en este momento no traigo el nombre de uno de los investigadores, pero dentro de la reseña histórica que hace, incluso dice que Fray Junipero Serra podría haber sido una persona con autismo, por el tipo de conductas que presentaba. Sí. Sí, por eso. Puede ser. Entonces, bueno, esas son investigaciones que hay a través de la historia. Otra persona también que mencionan que es un, que era, como tú dices, ¿no? Que lo veían como raro, lo veían como diferente. Sí. Y entonces, incluso el hermano quería prohibirle el casarse con alguien porque de esa manera tendría que compartir la herencia. Y entonces, el hermano, pues, propuso un juicio para quitarle esa herencia y que él se quedara con todo, ¿no? Porque, pues, él tenía unas conductas que no, no le parecían adecuadas. Cuando en realidad era un genio, ¿verdad? Tenía... Y no, no quería compartir. Entonces, sí, históricamente hay registros de, de conductas diferentes o poco comunes de las personas que indican que podría ser autismo, pero, pues, no podemos decirlo porque los estudios, digamos, ya formales empezaron en el siglo XX. Algunos no publicados y otros sí, como son los de Leo Kanner y Hans Asperger, que son los, los principales, pues, podríamos decir los precursores y los que hasta el momento han estado siendo como el referente principal para poder determinar cuáles son las características de este trastorno. Y otras características en los, en los adultos, ¿hay que podamos reconocer cuál, qué sería? Bueno, ¿qué sucede? En los adultos puede ser que sí se haya diagnosticado desde que, desde que eran niños y, bueno, llevaron entonces a lo mejor un tipo de orientación, de terapia, de ayudas, el soporte de la familia, el apoyo en, en la escuela. Y entonces, él, la persona aprende a crear sus propias estrategias para poderse enfrentar a la sociedad. Ajá. Y llega, sí, a la edad adulta. Pero, obviamente, muchos adultos pueden decidir retirarse de ese tipo de atención porque ya son adultos o su círculo decide ya no seguir apoyarlo porque ya es adulto. Ah, no, pero siempre hay que... Entonces, es, es, este, es complicado para la vida para los adultos porque al final todo es nuevo. Hay muchas cosas que los seres humanos podemos aprender a través de la socialización y podremos tener a lo mejor la oportunidad de escuchar experiencias de vida de unos de otros y decidir si eso me convendría o no, si lo que ella dijo a lo mejor me puede suceder a mí, si me sucediera, ¿qué puedo hacer? Y entonces, ellos necesitan trazar como un plan de vida, necesitan crear que a qué se van a dedicar, qué van a hacer, y si quieren tener pareja, pues, en algunos casos va a ser necesario apoyarles y decirles cómo pueden tener una pareja y cómo la deben de tratar. O sea, es como, como darles unos consejitos, ¿verdad? Sí, o sea. Eso se llamaría terapia, se llamaría entrenamiento, se llamaría, ¿cómo se le puede llamar? Sería una, eh, una terapia, es una atención directamente a las necesidades de la persona, porque se está enfrentando a dificultades que con sus propios conocimientos a lo mejor no le permite tener todos esos planes, el plan A, el plan B, el plan C, para saber qué es lo que tienen que hacer. Sí, porque ellos son, tienen comportamientos inadecuados con las parejas, con la sociedad, ¿verdad? O sea, no, no, no se adaptan, ¿verdad? Son, son, este. Porque no todo es negativo en ellos, también tienen habilidades, ¿verdad? Que se les puede, este, como hablábamos. No, pero no socializan. No, pero me refiero, este, ellos tienen ciertas habilidades que se les puede, a través de la terapia, este, para que también se encaucen para llevar a cabo un trabajo, ¿no? Así es. Se pueden mantener por ellos mismos, me imagino. Terapia ocupacional, puede ser. También, pero es que hay, como hay todos estos niveles, pues, de ayuda y de comunicación, algunos pueden hacer su vida lo más regular posible, lo más natural posible, como lo pudiera hacer cualquier otra persona que no está diagnosticado en este, en este trastorno. Pero, algunos, pues, va a ser tan complicado para ellos poder hacer su vida regular, que van a tener que seguir llevando este tipo de terapia de apoyo, y encontrar, en algunos casos, un tipo de oficio, a lo mejor, porque no es tanto el que no pueda aprender. En algunos casos no hay discapacidad intelectual, porque puede haber discapacidad intelectual también, y entonces sí es más complicado ayudarle a la persona a salir adelante, porque entonces ahora tiene dos cosas. Tiene el trastorno del espectro autista y tiene la discapacidad intelectual. Y para quienes no lo tienen, no tienen discapacidad intelectual, pero tienen una gran dificultad de comunicarse, o necesitan mucha ayuda porque no sé qué es lo que sigue, entonces esto va a complicarle la vida en el futuro. Sí, porque ¿cómo me voy a comunicar? Y es que puede ser que una persona a lo mejor llegue y se acerca contigo, y tú así como, uy, me está viendo, pero yo te quiero decir algo, pero no sé, no, es como si las palabras no me salieran para poderte decir qué es lo que necesito. Entonces, eso puede ser. Si no sucede regularmente, ¿no? Sí, se convive, ser chiviado, ahora imagínate ellos que viven, este, que son, pues, igual, no pueden, este. Son demasiado tíos, interactuar, socializar. Ajá, socializar ahora, imagínate. Así es, el, algún, algunos de los expertos que he escuchado hablar del tema, dicen las personas con autismo o las personas con TEA, necesitan muchas metodologías para aprender a hacer las cosas, ¿no? Lo que los demás aprendemos de manera natural, ellos necesitan todo un instructivo para hacer las cosas. Sí, porque son rutinarios, ¿verdad? Tienes, llevan su, bueno, no rutinarios, digo, llevan su rutina, y si se salen de su rutina, ¿les sucede algo? Algunos se puede trabajar en la flexibilidad. Es que hay una gran variedad y cada quien lo va a presentar de diferente manera. Entonces, se puede trabajar en la flexibilidad desde niños, por eso es muy importante que en la detección se empiece a trabajar con diferentes habilidades y trabajar esto de la flexibilidad, porque pueden decir, es que hay que quitarle esto porque no le gusta, hay que no darle de comer esto porque no lo quiere, tal, 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 tal. O sea, evitar, 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 pero el mundo, cuando sale de su casa esa persona, el mundo no va a cambiar para que él vaya caminando con toda la seguridad y la felicidad, porque todo el mundo está hecho para mí. Y no, o sea, hay que trabajar en la flexibilidad, ¿no? En que vaya aceptando los cambios. Hay algunos, para algunas cosas que es imposible aceptar un cambio, ¿no? Aunque se haya trabajado en la flexibilidad. No acepto. Pero pues también hay muchas cosas que nosotros a lo mejor nos incomoda que las cosas no se haga como nosotros estamos planeando o como regularmente lo hacemos o porque siempre lo hacemos así. Es decir, yo creo que cualquiera ha tenido una inconformidad cuando vas al súper y quieres comprar una marca específica porque esa es la que a ti te gusta, el producto que quieras y no lo encuentras. No lo encuentras. Ay, o sea, y me voy a tener... Ya te genera ansiedad, ¿no? Molestia. Molestia. O sea, digo, todos de alguna manera lo vivimos, ¿no? Pero para ellos puede ser, a lo mejor nosotros lo podemos sobrellevar más fácil. A lo mejor aceptamos llevar otra marca. Ay, nos vamos a otro lado, vamos acá. Y ellos no, tiene que ser así. Tiene que ser esa. Y entonces, pero mire, tenía opción. No, es que quiero esa. Sí, o sea, quiero esa. Entonces es un ejemplo de muchos que he sabido por ahí, es de adultos. Una persona que me comentó que es amiga mía también y que me dijo que tuvo la oportunidad de atender a un cliente con estas características y que se dio cuenta inmediatamente porque sabía la persona que estaba buscando en el producto que le estaba vendiendo, ¿no? Es que yo quiero que haga esto, que esto, estas características, estas medidas, este color. Y dice, pues no todos los clientes llegan y piden así las cosas con especificaciones tan técnicas de un producto. Y entonces entendí que él necesitaba otro tipo de información y le di la información de los productos que se acercaban más a lo que él estaba solicitando y vendí. Y además me dice, amiga, y además nos fue re bien en la venta. Fue de lo más costoso, pero no era tanto en la venta, sino dice, es que increíble, dice, que increíble leer la información que tú nos compartes, que increíble poder platicar contigo y preguntarte sobre el trastorno porque ahora yo puedo identificarlo hasta en mis clientes. No, y es buenísimo eso que tengan este tipo de cultura o también de que ellos, ellos, este, los empleados sepan el tipo de clientes para poder tratarlos, que es la paciencia, el amor y todo eso, porque a veces la gente se desespera y, ay, no, y si supieran que les van a comprar un montón de cosas ahí. Como dices tú. Es que estén las personas, como en este momento, que reconozcan, que aprendan este tipo de trastorno, las características que sí se puede canalizar, ¿verdad? Con un tratamiento, con una terapia, este, y también poder, una de las, de los síntomas, poder hacer ellos, son muy nobles, ¿verdad? Son, son, ellos no entienden, y son inocentes, ellos no entienden de, de doble sentido. Ellos se concentran en, en una sola cosa y se especializan, como estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Así es. Y entonces, este, pueden llegar también a tener puestos altos, ¿no? Claro, claro. Gerenciales. Si no tiene ningún problema en la comunicación, si no requiere de tanta ayuda, entonces, mientras se le diga cómo es lo que tiene que hacer, lo va a hacer. Y en algunos, obviamente, hay este desarrollo de la creatividad para hacer muchas otras cosas. Y el, el puesto no, y cuando hablamos de creatividad, que no sea siempre nada más por el lado artístico, ¿no? Porque siempre dice. Sí, que hay muchos diseñadores que dibujan muy bonito, ¿verdad? Pintores. Y, y que no sea solamente esto, sino que también hay, este. En números matemáticos. Excelentes estrategas para dar soluciones a, a muchas empresas, organizaciones, que necesitan de personas que tengan la capacidad de pensar en muchas, de todas las maneras, para saber cuál va a ser la mejor decisión que la, que la empresa pueda tomar. Yo requiero de esa gente que se especialice en algo. Oye, este, miren, hay una serie, Mirna, no sé si la has visto, El Amor en el Espectro Autista en Netflix. Véanla, porque así podemos entender mejor esta plática, ¿verdad? Este tema, se la recomiendo mucho. Tú ya la viste. Es la vida de adolescentes y de adultos. Sí, es una serie, ¿verdad? Es una situación de, de pareja, ¿no? Entonces, es, 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 pues, entretenida, si hay muchos detalles, quien conoce del, del trastorno, este, va a identificar esas, esas conductas en las personas que salen de la serie. Y ahí podemos ver cómo los. Hay muchas series que están también, por ejemplo, está la de Atypical y está otra de, de The Good Doctor. La de Atypical es de un adolescente, ¿no? Entonces, es también, ahí se puede notar mucho lo que les decía. Ellos necesitan realmente saber paso a paso qué es lo que van a hacer. Sí. Y entonces tiene, es muy, me gusta mucho esa serie porque tiene un amigo. Ajá. Que el amigo lo acepta como es y él está siempre dispuesto a explicarle cómo es la vida del adolescente. Es que para. Y mira, y también los padres, ¿verdad? Sí, así es. Como también, ellos también se educaron, aprendieron, ¿no? Detectaron. Así es. Y pueden convivir con él en armonía. Porque solo el amor de un Asperger se puede entender dando amor. El lenguaje del Asperger, ¿verdad? Yo, bueno, eso. Qué bonito. Me encantó esa frase. ¿Verdad? Ay, yo tengo otra. ¿Tienes más preguntas, Vicky? Yo tengo una. Adelante. ¿Ese hereditario, este trastorno? Ay, como decía hace rato, pues hay varias líneas de investigación. Y algunas están, a lo mejor ahorita las que más tienden a ser acertadas son las que tienen bases genéticas, ¿verdad? Que se puede heredar. Pero en algunos casos, pues, puede no ser hereditario. Eso puede ser que es la primera vez, porque al final es el desarrollo, ¿no? Cómo se da el desarrollo del sistema nervioso, trabaja de manera diferente. Entonces, puede suceder en otros. Y no nada más porque tengas un comportamiento, no eres ya Asperger. O sea, necesitas tener varios. No, sí, hay que evaluarlos, sí. De hecho, el diagnóstico oportuno nos ayuda mucho a que, yo tengo el contacto, pues, con muchas personas y con personas que han llegado por primera vez al diagnóstico. Y algunos no han pasado por diferentes especialidades médicas. No quieren pasar por las especialidades médicas. Y lo único que yo sí les puedo recomendar es que lo hagan, porque al final es un chequeo que todos deberíamos tener, ¿no? O sea, los papás dicen, no quiero llevarlo al neurólogo, ¿no? Porque no quiero que le hagan el electroencefalograma o la tomografía. Esos estudios que indican, porque, por lo que tú decías ahorita, de que una conducta no puede ser ya el detonante o la que va a determinar el diagnóstico, no puede ser a lo mejor otra situación que hay dentro de su cabeza, o sea, cabeza, no mente, que está afectando precisamente que le cause este tipo de conductas. Entonces, por eso no hay que fiarse en una sola cosa. Algunos sí, es muy obvio, pues, las conductas de las personas con autismo, pero hay otras que a lo mejor aparentemente no tienen nada, como dicen, ¿no? Porque como no es una discapacidad motriz, o no es una discapacidad visual, que a lo mejor cuando yo veo a una persona digo, ah, mira, esa persona está ciega, o mira, esa persona no puede caminar bien, porque usa silla de ruedas, porque usa un bastón, porque usa muletas, es más fácil identificarlo, ¿no? O a lo mejor veo personas que están hablando en lengua de señas y yo digo, ah, esas personas son sordas, ¿no? Entonces, bueno, sí lo puedo identificar, pero a lo mejor a personas con este trastorno, pues los ves y dicen, no tiene nada, pero si no tiene nada, ¿no? Entonces es, pues, es que no, no lo vas a ver, o sea, no es, no es un, otra oreja, no es este, otro brazo, o sea, como... Claro, sí, o sea, es una situación de conductas, y que a lo mejor hasta que haya una situación que le provoque algo que manifestar, a lo mejor hasta entonces te vas a dar cuenta que es una persona con este trastorno, porque su reacción es poco común a la que tienen los demás ante la misma situación. O lo que decimos también, que no es socialmente aceptada esa conducta. Yo creo que en esta vida vamos evolucionando, y estaba teniendo la plática con mi esposo, que a lo mejor son personas ya, que ellos van más adelante que nosotros evolucionando, y entonces para mí en eso pensamos, tenemos esa teoría. Exacto, como lo que hablamos que los célebres, que verdad, como Einstein o un montón de científicos que han habido, intelectuales, por eso... Están más adelante. Están más adelante, y no se sabe si en un futuro sean los científicos, ¿no? Sí. Que nos saquen de toda esta conventaminación o nos... Así es, no se sabe, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, hay una reconocida persona con este trastorno que es Temple Brandon, ella es de los Estados Unidos, y ella menciona en algunas de sus conferencias que a lo mejor la persona que descubrió el fuego era una persona con autismo, ¿no? Ah, ya ves. A lo mejor fue una persona con autismo porque yo creo que dentro de su comunidad o de su grupo no había nadie tan interesado o con la paciencia y la atención para estar flotando ahí las piedras. Sí, solamente. Hasta que lo logró, ¿verdad? O porque estuvo ahí tanto tiempo y se dio cuenta... Y en esa época era el más... Mira, ¿te fijas? Mirna, en las escuelas, ¿cómo se puede...? Ajá. Ya ves, los niños siempre van a ser niños, y siempre ha habido esto del bullying que le llaman ahora, ¿verdad? Que se molestan y todo, porque ven al niño que es diferente, le llaman de diferentes maneras, ¿no? Ay, el nerd, el raro y no sé qué. El que habla muy intelectual o el que le gusta algo en específico. Pero, ¿de qué manera podemos ayudar al niño para que en la escuela o también a los otros niños para que tengan empatía con este tipo de personas? Ah, déjame decirte que Mirna es presidenta de la asociación Manitas Azules de Nayarit. Y ahí pueden encontrarla, por ahí está pasando sus datos, pueden llamarla, contactarla, y si tienen alguna duda, con Mirna. Está hermosa esa asociación. ¿Tienes Facebook también? Sí, también está pasando. Y podernos comprender, ¿verdad? Un poquito más, y entender, y pues tener empatía también con todas estas hermosas personas. Continuando con la pregunta. Sí, con lo del área educativa. Sí. Bueno, primero, pues los niños, así como lo dijiste, los niños son niños. Pero los niños con autismo, los niños de A, están viviendo su niñez, pero junto con una condición. Entonces, es como si fueran, no me atrevo a decirlo, pero como si fueran dos personas en la misma. No, el niño que se desarrolla de manera regular, y la parte de que yo actúo de manera diferente, proceso de manera diferente, y no veo que mis compañeros hagan lo mismo que yo. Tú eres bien nervio y que puro día se acaba ya. Entonces, no puedes, los niños tienen esa dificultad, por eso es necesaria la atención desde diferentes áreas, y que bueno, el profesor o profesora que vaya a estar a cargo de ese grupo, pues sí se acerque mucho a los papás para saber realmente cuáles son las necesidades y cuáles son las características específicas de ese alumnito. No puedo generalizar. Todo lo que encontramos de información, investigaciones, pues son de manera general cosas que se van encontrando nuevas, pues se van registrando. ¿Por qué? Porque es esa gran variedad, porque al final es un ser humano que tiene ciertas características, aunque tiene esta condición y aunque haya personas diagnosticadas en el mismo nivel, pueden estar actuando de manera diferente. Ay, papás, ya ven. Y mira, y tengo otra última pregunta, es importante que ellos lo sepan, adultos, niños, que ellos sepan que tienen este... Hay personas que sí lo saben, desde niños se los han dicho, hay otros que no se los dicen, no saben qué pasa. Identificar eso. Sí, a lo mejor porque puede ser la cultura familiar que es, pues no necesitamos que lo sepa y no se lo quieren decir, pero a lo mejor en algún momento la persona va a saberse diferente y va a saber, y va a querer saber qué es lo que les está pasando. Dicen, pues, ¿por qué, verdad? Claro, o sea, el autoconocimiento en algún momento se da. Esta condición, ¿por qué actúa así, verdad? Entonces, sí, sí se va a dar en algún momento. Y luego hay personas que pueden pasar toda su vida sin haber sido diagnosticadas y de repente, pues, la situación que está viviendo le hace darse cuenta que a lo mejor no puede enfrentarlo por sí mismo. Pero, pues, como vemos, la salud mental a veces no está bien vista, ¿no? En recibir atención. Pero ahora sí, oye, tu salud mental, tu corazón, tu sistema hormonal, todo hay que tratarse. De manera integral, sí. Y la salud mental también. Y no es porque estén enfermos mentalmente las personas con TEA, pero sí necesitan desarrollar sus estrategias para poder enfrentarse a la sociedad. ¿Verdad? Muy bien dicho. En la escuela. Sí, claro. Necesitan ese apoyo para poder saber cómo es la mejor manera de actuar o de desenvolverse en ese contexto en el que vaya a estar. Entonces, también los niños, cuando están siendo niños, pues, están teniendo muchas opciones para poderlos llevar a una terapia, a otra, a otra, dependiendo lo que vayan a necesitar. Sí, nosotros los apoyamos y los hacemos mejor personas, los apoyamos a que se puedan reincorporar a sus entornos sociales, ¿no? Entonces, es muy lindo porque ellos ya se sienten seguros y felices, ¿no? Con ellos. Y cuando van creciendo, pues, ya puedan tener también, vale, ese por ellos mismos. Así es. Qué tan importante. Sí, porque muchas de las, en el caso de la asociación, cuando yo recibo a las familias que acuden por primera vez, pues, muchas sí están todavía en ese proceso de duelo, de aceptación y más poco cuando no han podido encontrar los servicios adecuados, no han podido encontrar la ayuda que buscan, ¿no? Porque de repente es, sé que necesito algo, pero no sé qué es. Ay, a mí se me hace que son gente maravillosa, que son gentes extraordinarias, no sé, para mí. Eso, es la palabra, extraordinaria. Sí, o sea, que se sientan felices de tener una persona, un hijo o un familiar o un esposo, un compañero o así, porque es diferente, no sé, es mi pensar, ¿verdad? Sí, oye, esta plática es larguísima, pero ya nos tenemos que ir. Mirna, nos encantó. Vas a volver a venir porque vamos a seguir tratando temas. Y, por ejemplo, este tema nos escribieron por inbox que querían que la pasáramos y quien como Mirna es especialista en este tema y en más, ¿verdad? Sí, porque es un trastorno que se diagnostica, pero con más y más y más, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, ahorita la prevalencia está más o menos entre uno de cada 140 personas, entonces pueden haber muchos, pero como hay diferentes niveles, a lo mejor no se identifican fácilmente. Y siempre se está actualizando Mirna, ¿eh? Para que lo vamos a tener más seguido. Entonces estamos al pendiente de volverte a tener aquí. Claro que sí. Y seguir, continuar con este tema tan especial, tan importante para que todos lo conozcan y entendemos y desde la empatía, ¿verdad? Este, poder todos, todos, pero todos, hacer este, encajar, ¿no? Claro que sí. Y pues estar todos, vivir en armonía. Claro, así. Entonces, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y recuerden, público de Sociales TV, si es el mejor evento, están en Sociales TV. Hasta la próxima. Bye. Besitos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.